En nuestro interior En nuestro interior en nuestra arroso en nuestro interior tu2018 algún que icer ni en nuestro espíritu de Ante ti se descubre un cielo azul La paciencia de tu paz Donde se le tiene miedo La calma se le da Que no puede entrar más Cuando muestras tu tormenta Busco tu refugio Donde muestras tu luz La calma se le da Que no puede entrar La calma se le da Ate ti se descubre un cielo azul La paciencia de tu paz Donde se le tiene miedo La calma se le da 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 La calma se le da